Has colaborado con muchísimos artistas que después se han hecho exitosos, que han pasado por el lado de Rafa y han hecho temas que han sido himnos. Te hablo de Mike Tower, de como dije ahorita Raúl, de muchos artistas. Has compuesto éxito de la taja de todo de ti, por ejemplo, de Raúl Alejandro. Estuvo tu lápiz ahí. Pero hoy en día cuántos artistas no hay que no mueven un tajo, no escriben una barra. La etapa esta de los Avengers, ¿tú crees que fue una de las mejores etapas de tu carrera, quizás? Sí, ahora he sido contigo. Algunos sí, algunos no. Me dijiste que te cogieron de, como dicen ustedes, en PR de pendejo, varias veces en la etapa anterior. ¿En qué sentido? No, este aquí era exclusiva, o sea que... Maleante y se formó un tiroteo. Sí, a la vez maleante y se formó. Te pusiste nervioso. Mira, estás en el podcast de Cuba, estás aquí en Chunguito Podcast. Día de entrevista hoy con un súper invitado. Caeó aquí en Cuba y de una lo trajimos para acá, para el estudio. Sabía de qué iba a venir y tenía muchas ganas de que llegara para tenerlo aquí en el podcast y disfrutar una entrevista con Evo. Sé que a ustedes también se la van a disfrutar tanto como Evo. Pero antes, quiero darle paso a los sponsors oficiales del canal. Agradecer a Cartel Estudios, la mejor compañía de diseño gráfico y creación audiovisual que tiene toda Cuba, señores. Si tienes que hacer algún tipo de trabajo, calidad recomendada. Siempre les dejo la información aquí abajo. Y si eres fan de los babes, de los cigarrillos electrónicos, Meet Babes, la mejor tienda online de cigarrillos electrónicos en toda La Habana. Ahí vas a encontrar todo tipo de sabores, todo tipo de babes. Si eres fanático, no dudes en escribirle. Y vamos a la entrevista, vamos a comenzar el podcast. Súper contento del artistazo que tengo aquí, ¿verdad? Ni me lo creo que está aquí. Estuvimos jodiendo hoy en la tarde y ahorita, antes de comenzar el podcast, quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. Mi gente está ahí con nosotros. ¡Rafa Pabón! ¡Díselo! 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 ¿Qué tal? Oye, encantado de tenerte aquí, brother. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación al podcast y de tenerte aquí sentado y compartir un tiempo aquí contigo y obviamente con los seguidores del podcast, con la gente de aquí de Cuba. Bueno, no había hecho una entrevista hace un ratito. Sí. Y ella se la voy a hacer ya que estoy aquí en Cuba. Voy a frenarle aquí. Ya era un momento. Ve, ha sido una sorpresa tu viaje aquí a Cuba. Ha sido una sorpresa para mucha gente. Yo ya conocí a alguien que ibas a venir a través de Raimen. Me lo dijo hace como un mes que él te estaba ayudando con el hecho de venir aquí a Cuba y eso. Lo tenías en mente. ¿Por qué vienes a Cuba? ¿Por qué se da este viaje? ¿Qué has estado haciendo por aquí? Sí. Mano, a mí, yo soy bien fanático de la música cubana. Sí. O sea, toda mi vida. Y vi que había estado el festival de Michael Blanco. Sí, el festival de los años. Que iba a ser del 20 al 26. Sí. Y me compré el pasaje y dije que se joda, me voy a tirar para allá. Ah, entonces, ¿ahí fuiste al festival? Este fue el primer día. No hay que tomar nada. Pero es que estaba, llegué acá y he hecho 20 mil cosas. Ya. Pero, de hecho, creo que voy ahorita. Para bendita, para cumplir. Sí, ya, para cerrar la noche. Pero soy bien fanático y quería venir y disfrutarme a mí. Siempre que vengo para acá, pues, agarro mucha energía en cuestión musical. Siempre la paso súper cabrón. Yo dije, me tiré para acá sin planearlo y todas las cosas fueron cayendo poco a poco. Simplemente a venir a disfrutar de la experiencia y de curarte un rato, llenarte de nuevas vidas. Claro, claro. Yo estuve viendo, me dijiste que eras fanático de la salsa. En una entrevista de Chente, que tú dices eso. Que eras bien fanático de la salsa. De tu familia, todo el mundo escuchaba salsa. Y que escuchabas mucha música cubana. ¿Qué artistas tú escuchabas? Pero el puro, el que está ahí, mi papá que está ahí. El vivir lo tomaba escuchando los bambam. El vivir lo tomaba escuchando los bambam. Y Charangadonera con el Chagay. Sí, sí, sí. Qué duro. Eso era dándole por ahí, pupilos que son, son. Y, mano, crecí con eso. Crecí con eso y se refleja también la música. Creo que todo lo que hago tiene una esencia por ahí, ¿me entiendes? Está ahí en la sangre, está ahí en la influencia. Sí, porque yo no sabía eso, pero tú eras tan fanático de la música cubana. Lo estuve viendo. Y eso se ve también en tu música. Incluso cuando hiciste el homenaje con Rubén Blades en los Grammys, que tuviste que hacerle ahí, escribir 16 barras ahí, rápido para preparar para el show. Eso estuvo, cabrón. Porque yo estuve todo un día cantándole a Eduardo Cabra, que fue la persona que me dio esa oportunidad y me permitió estar ahí. Yo tenía una presión, o sea, si te digo el momento más cagante de mi vida, estaba acá. Pues era eso. O sea, tenía a Marc Anthony ahí, Juan Luis Guerra, René, que si Juánez... Todos ellos formaban parte del homenaje. Claro, Alejandro Sambu. No, yo canté después de Marc Anthony, para que estés tranquilito. Arre, rebelde. Y yo ya... O sea, salir al escenario después de Marc Anthony. Ajá. Y voy a cantar Buscando América al frente de Rubén Blades y le cambié la letra. Wow. Vamos a ver cómo nos va. Estuve todo el día tirándole el verso a Eduardo, papá, y lo veis, y tirando, y tirando, y tirando, y tirando, todo el día así. De hecho, metiéndome una presión. Nada, de hecho, fui, la canté, me bajito llorando así de... de el alivio que sentí. De toda la presión de... Claro, porque... O sea, si la cagabas... La cagaste. La cagaste, pero en grande. Estabas en los Grammys. O sea, en grande. No es que la cagaste. La cagaste. El cagazón. Y quizás era el momento más esperado de la noche porque era el premio a la trayectoria, ¿no? Claro, era el Person of the Year. El Person of the Year. Y... Han escogido a Alejandro San, diferentes gentes. Este, creo que para Alejandro San cantó Rosalía. O sea, como que cogen diferentes personas y... Y... Y cantan, interpretan temas. Pero que... Que, mano, para mí fue bien especial porque... De todos los años que lo pude haber hecho. O sea, primero hacerlo, una bendición. Exacto, porque no escogen a todo el mundo. O sea, es una bendición que yo creo que... Y de todos los años que se han hecho que pudieras hacerlo a Rubén Vlade, que es una figura tan grande en tu país, en Puerto Rico. A mí eso fue... Tanto a nivel social como a nivel musical de Rubén Vlade. A mí eso fue lo más cabrón. Y buscando a América. Sí. O sea, todo fue como que... Cada vez más presión, más presión. Claro. Oye, que... Has venido pocos días, o viniste pocos días, sé que vas a estar pocos días aquí, pero te he visto moviéndote mucho, haciendo muchas cosas aquí. Y te vi en el estudio con los artistas de la Rami Records, con los artistas de reparto... ¿Se está cocinando algo que están haciendo? Estamos cocinando. Tú sabes que siempre estamos cocinando. ¿Qué se está haciendo por ahí? ¿Se puede decir al menos que hicieron? Pues, hermano, este... Me gusta el reparto. Y vengo con un par de cositas de reparto por ahí, para apoyar también el género. Y yo creo que... Que también me identifico mucho. Me gusta el swing. Me gusta... Tú sabes, algo que pone a bailar la cualquiera. Sí. Y me lo disfruto. Tú estás empapado de lo que es el reparto y de lo que es la música nacionalidad. Claro, los repartos son como quien dice barrios, sectores, ¿verdad? Sí. En Cuba. Y de ahí... Básicamente como dicen del trap. El trap que sale de un trap house. Es lo mismo, pero es un barrio. El reparto sale del barrio. ¿Reparto sería como en Puerto Rico decirle un caserío o algo así? ¿Pudiera ser? Es que un caserío más... Básicamente, pero no tanto así porque en Puerto Rico los caseríos son edificios. Ah, ok. Son como un grupo de edificios en un sector en específico. Sería más como un barrio. Así como el barrio La Perla. O sea, diferentes sitios que son sectores donde vive gente de escasos recursos y ahí... Entiendo, entiendo. Y a ti llega la sonoridad del reparto, está llegando, porque yo he visto, o sea, se ve mucho en redes que mucha gente dice que como que está siendo el momento de reparto, que se está escuchando mal, está teniendo mayor preferencia al público de otros países fuera de Cuba. Tú que eres un artista que no eres cubano, que no haces reparto y que vives fuera aquí en Cuba. Se ha notado de ciertos años para acá como que ha crecido la preferencia por reparto, como que ha crecido un poco más el género. Pues, hermano, yo creo que como hay tantos cubanos en Miami, ya eso es algo que... O sea, en Miami tú vas para cualquier discoteca y tú puedes escuchar reparto. Sí. Y eso antes no se veía tanto, porque el reparto pues siento que estaba bien contenido en Cuba. Y... Me imagino, yo supongo que es como han salido muchos artistas de reparto ya para el Yuma, como dicen. Como dicen. Ya estoy con las palabras de... Como ha ido mucha gente de acá para allá, pues me imagino que ya por eso se está internacionalizando y ya todos los otros artistas están viendo la vuelta. Están viendo la sonoridad. Y al final todos somos caribeños, todos tenemos eso en la sangre, ¿me entiendes? Es como el dembow dominicano. Son... Es música que sale del barrio, que sale de ahí, del roots, de lo que es. Y por eso yo creo que eso se está expandiendo y está cogiendo fuerza. Entiendo. Ahora que me dijiste lo de Yuma y todo eso, te he visto también que estás muy empapado de la jerga cubana. De hecho, cuando te vio en la tarde me dijiste, mira el puro, no sé qué. Y como que es así como que, coño, me dijo el puro y tal. Y que... No, no, claro, Chachi. Yo me paso hablando cubano, te olvido. Pero, ¿de dónde aprendiste todo eso? No, caballero, te digo que... Aceres. La oída. Allá en Hayalía caminando. ¿Cuál es la palabra de la jerga cubana que más te ha gustado o que más usas? Aceres, acá... De acá cogí el... No, ustedes hacen algo que he visto mucha gente que hace y que... Sí. Deja la talla de esa. Deja la talla de esa serie. Eso, eso me llevo, me llevo este viaje ese de esto. Te llevo de eso. Me paso odiendo allá con eso. Sí. Pero como que en Puerto Rico hay palabras, a lo mejor en la jerga de Puerto Rico, que se pueden ser similares a las cubanas. Hay una que otra palabra. Tengo que pensar cuáles, pero sé que hay una que otra palabra que son similares. Sí. Pero... Aquí tienen... O sea, nosotros tenemos una jerga bien distinta y ustedes también. Sí, la ustedes saben. Dentro de... Nosotros somos cabrón esto, dime puñetas. Exacto, exacto. Sí. Mira, estrenaste tu más reciente sencillo, Aywo. Lo estrenaste por el Black History Month, en honor a esa fecha. O sea, ¿cómo te has sentido con el estreno? Correctamente, no lo estrené por esa fecha porque ni sabía. O sea, ¿fue coincidencia? Fue coincidencia. Ah, porque yo entro a la prensa, para que tú veas lo que son las cosas de la prensa, y veo... El primer titular que me sale es Rafa Pabón, estrena Aywo en honor a Black Month. Y yo digo, ah, guau, qué duro, no sé qué. Se lo voy a decir en la entrevista, lo voy a preguntar, pero fue pura coincidencia. El Black History Month es todo el año. O sea, para mí no hay... ¿Para qué es todo el año? O sea, pero yo creo que... Bueno, fue orgánico. Todo pasó orgánico. Lo que pasó en Uganda fue orgánico. Literal, yo no tenía planeado nada. Todo yo creo que son... Los planetas se alinearon. O sea, yo llegué... Obviamente llegué a colaborar con un artista de Cuba. Pedial. No, mamita. Tengo la meta. Tengo la meta. Llegué a Uganda... Llegué a Uganda. Sí. A trabajar con el... No, no, no. Ok. Vamos... Refresh. Fui para Uganda a hacer una colabora... Un video. Porque ya la canción estaba hecha con un artista de Uganda que se llama Vinca. Ok. Entonces en ese viaje... Como un Afrobeat. Ajá, una Afrobeat que va a salir ahora el 29. No sé si esto está afuera o no, pero... Esto... Sí. Cuando salga. Pero... Ajá. Este... Iba a salir el 29, un band. Y yo dije... Mano, si voy para África, que mi sueño era ir a África. Era algo que siempre había querido hacer. Y... Y desde pequeño... Una de las cosas que siempre he querido hacer es como... Como retomar mis raíces. Hacer música desde donde salimos. Desde la madre... Patria de verdad. De verdad. De las raíces. De las raíces. Donde salga música, el ritmo. Y cuando... Cuando supe que iba a Uganda... Pues yo me compré mi camarita. Y yo dije... Yo tengo que documentar todo. Pan. Curiosamente... Hace... Antes de irme a Uganda, como... Dos meses, tres meses antes... Yo había comenzado a hacer este tema. Había una... Una maqueta de este tema. ¿Qué pasa? Yo a Uganda... Y ya yo tengo este tema en la mente. Y yo empiezo a... A coger imágenes. Empiezo a retratar. Empiezo ya como que... Grabando todo y documentando todo. Y de ahí... Hacemos... Hago el video. Un band. Cojo sonidos de allá. Que lo... Que lo meto en la producción del tema. Lo incluyes en el tema. Que es parte de un concepto que quiero hacer. Un álbum. Donde quiero ir a diferentes regiones de África. Y coger diferentes sonidos de varias regiones. Y mezclarlo con la música de acá, pero haciendo afrobeat. Y respetando obviamente... Lo tradicional. De donde viene. Y respetando los sonidos. Y... Y... Y pues, hermano, esto es un proyecto que... Que quiero hacer hace mucho tiempo. Y se me presentó la oportunidad de comenzarlo. Porque... Siempre ha estado en mi mente, pero... ¿Cómo empezarlo? ¿Cuándo empezarlo? ¿Cuándo voy a poder? Y... Y todo fue... Mano, todo fue orgánico. Fui para allá. Fue dándose una cosa atrás de otra. Una vez estoy allá... Eh... Me sale un video de los Ghetto Kids. Sí. Se han oído duro. Curiosamente... Yo no sabía que los Ghetto Kids eran de Uganda. O sea, fue coincidencia total. Claro. Cuando yo veo que yo estoy allí, yo veo... Eh... Los Ghetto Kids son de Uganda. Y ya yo estoy allá, pues yo cojo y les escribo. Los Ghetto Kids, señores, para los que no saben, son los... Los... Los chamaquitos que... Que salen bailando y... Y todas esas cosas. Sale en tu video. Sale en tu video. Ajá. Pero ya... Ya estos chamaquitos yo los vengo siguiendo desde hace tiempo. Sí, en la red de Instagram. De internet, sí. Son... 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 O sea, y me gusta mucho lo que ellos hacen porque es un grupo de... De chamaquitos huérfanos. Tengo entendido. No... No sé si estoy al cien por ciento, tú sabes. Sí. Pero tengo entendido que... Que son chamacos huérfanos. Y... Y todo el dinero que ellos... Ellos recolectan, pues lo usan para su educación. Lo usan para su ropa. Lo usan para sus proyectos. Entonces, mano, les tiré. Y pensaba que no me iban ni a contestar. De verdad que les tiré así como... Ah, voy a tirar esta bala al aire a ver... A ver qué pasa. Y... Y como a los... Tres días antes de irme, ellos me contestaron. Mira, sí, estamos activos bombas. Y... Y nada, coordiné todo. Hicimos el video. Y ese mismo día lo saqué sin pensarlo dos veces. El tema todavía no estaba ni terminado. Y dije, dale para adelante. O sea, ¿soltaste el video con el tema sin el tema? No, el tema no estaba ni ready. Es duro, que duro. Y entonces el video oficial lo conformas con lo que tocí y con... Con las imágenes que tú ibas cogiendo del viaje a... Como un documental. O sea, esto... Yo estoy haciendo poco a poco un documental con todo lo que está haciendo en... En África. Pero... Quería que el video fuera una... O sea, que el tema fuera una experiencia audiovisual. Que la gente pudiera... O sea, transmitir lo que yo viví. Como que fuera un viaje a Uganda. Literal. O sea, porque... Gran parte del video fue grabado con mi... Así, con mi mano. O sea, donde yo estaba. Y quería transmitirle eso. Que la gente viera. No fue que fui con 20 cámaras. Ni un equipo de producción de 20 personas. O sea, yo estaba con una persona del equipo de manejo y yo ahí nos fuimos a fuego. A conocer. Sí. Y creo que la gente conectó por eso. Por lo orgánico. Por... Hace falta también más. La gente a veces se complica. Quieren como que todo lo más grande que hacía esto. O tener un equipo cabrón. Y a veces lo más sencillo es lo que conecta con las personas. Sí. Y... Y siento que... Que... Eso fue lo que... El video está súper duro. Yo lo vi. Y... Y, bro, lo que más me sorprendió incluso el video es que tú estabas a... Literalmente a tres metros, dos, cuatro metros de un gorila, de una... De un elefante, de una jirafa. O sea, los tenías ahí. Estaban ahí. Literal. ¿Eso cómo se encuentra en Uganda? ¿Es que tú caminas normal y están ahí? ¿O tú bajas a una zona específica donde están ellos? Este, pues mira... Hay de todo. Porque... Fui primero para... O sea, fui para una reserva natural. Ok. Y... Y ahí, pues, pude ver muchos animales, los elefantes y las cosas. Pero también me pasó que en la carretera me encontró un elefante en el medio de la carretera. O sea, tú vives la carretera... O sea, me pasó que había un elefante que iba para encima del carro. Pero... Y nosotros tuvimos que dar reversa para que el elefante no nos pasara por encima. En ese momento que tuve que vi un elefante para arriba, te dijo que... No, yo estaba sin miedo a morir. Yo iba por ahí... Mira, yo tengo una filosofía de vida que con esto yo camino por todas partes. Hago todo lo que quiero hacer en mi vida. Y es que el día que me vaya a pasar algo, me va a pasar. Exacto. Sea en la bañera de mi casa, sea caminando, sea en Suiza, en África, en... Cuando me vaya a pasar y cuando esté para mí, cuando me tengan que ir, me voy a ir. O sea, yo no... Tú sabes, no me pienso las cosas dos veces. Las hago y después digo, diablo, yo me tiré de esas. ¡Diablo! Y esto con ellas, si me atacaban. Pero en verdad, al momento no lo pienso. Al momento... O sea, si tú craneas las cosas y le buscas veinte vueltas, no lo vas a hacer. Claro. Al final siempre... O sea, la gente me decía, que bajo el gorila, suelta y esto, nueve gorilas y tú ahí... Te frena. Al final yo siempre, mucha gente, yo lo he hablado con ellos y yo siempre digo que una de las causas de no tener la felicidad es el miedo. Si tú tienes miedo, nunca vas a poder ser feliz porque el miedo te frena a hacer muchas cosas. A lo mejor tu sueño es conocer unos gorilas, pero por el miedo de que te pueda pasar algo, no vas a ir a conocer nunca, ¿entiendes? Entonces, como que yo siempre digo, no tengas miedo, que el miedo te da la felicidad. Te quería preguntar, vi que saltaste el tema y me di cuenta de una cosa. Yo no sabía que tú pertenecías a Rimas, a Rimas Entertainment. Sí. ¿Cómo es trabajar en esa compañía y en el hecho de... ¿Se siente presión al trabajar en una compañía donde está artista como Arboni o Eladio? Bueno, es como todas las disqueras. Sí. O sea, uno tiene que trabajar y hacer su diligencia. O sea, las disqueras te van a facilitar ciertos recursos. Ok. Este... Pero está en uno llegar a donde uno quiera llegar y uno hacer el trabajo que uno tenga que hacer. O sea, es lo mismo en cualquier disquera. Pues es como que la misma fórmula. Yo siento que Rima quizás es una... Tengo más acceso, quizás más directo. No es como estas multinacionales que es más difícil quizás tú poder hablar con... ¿Me entiendes? Es un poquito más accesible uno comunicarse y es más rápido que en otras disqueras. Pero es así... Estás cómodo en el Rima. ¿Cómo es la relación entre los artistas de la compañía? O sea, yo te pregunto de la perspectiva mía desde aquí, de Cuba, que obviamente no es el nivel de disquera que se trabaja en otros países. Cada cual está en su vuelta. Cada cual está en su vuelta. Cada cual está en su vuelta. O sea, no es como una relación de que... Vamos a encontrarnos, vamos a conversar juntos. Cada cual está en su diligencia. Hay gente que no se habla. Hay gente con la que te habla. Oye, dentro de la misma compañía y no hay... Incluso hay... No hay relación. Deben haberla. O sea, deben haber gente que tenga... O sea, hay muchos artistas en Rima. Sí. O sea, Rima tiene un montón de artistas. Sí, es grande. Es grande, es grande. Es grande. Sí, pero al level nunca como que se ha dado una posibilidad de algún tema con Eladio o Bad Bunny. O es que no ha habido interés tampoco del equipo de trabajo. Yo no forzo las cosas. Ok. O sea, son personas que respeto mucho y me gusta mucho lo que están haciendo y los admiro. O sea, Bad Bunny está haciendo cosas increíbles en la música y ha abierto muchas puertas. Eladio lo conozco desde que empezó. He visto su proceso. Eladio es un fajón. Sí. O sea, Eladio viene de hacer chistes, de que nadie lo cogía en serio. Y el tipo trabajó y trabajó y trabajó hasta que se le dio y en Berleón duro. Y su... O sea, Eladio lo respeto mucho por el proceso que él tuvo y lo mucho que él ajoció. Exacto. Mira, háblame de tu etapa de compositor, porque esto es algo que mucha gente no conoce de Rafa Pavón. Y es que tú compones muchísimas canciones. Incluso has compuesto éxitos de la talla de todo de ti, por ejemplo, de Rafa Alejandro. Estuvo tu lápiz ahí. Esa parte, esa faceta tuya. Pues, hermano, este... Me encanta escribir. O sea, algo que lo hago todo el tiempo. Y como que siento que es una habilidad que tengo que no la puedo desaprovechar. Y uno escribe tantos temas que realmente yo no voy a sacar todos los temas que yo escribo. No todos los temas yo siento que son para mí. No todas las cosas yo siento que soy yo el que las tiene que cantar. Así que me ayuda también a uno... Aparte que a un negocio hay mucho dinero ahí también. Exacto. Así que es por los dos lados. ¿Tú crees que estás explotando al máximo ese talento tuyo quizás de escribir? No te digo que lo estoy explotando al máximo porque no me quemo. O sea, yo no trabajo con todo el mundo. Realmente... Eres selectivo a la hora de... Claro, claro. O sea, soy celoso con mis letras. Este... Y cuido mucho, o sea, mi arte. Y normalmente, por ejemplo, soy de las personas que si trabajo para componerle a alguien... Sí. Pues lo tengo que hacer directamente con la persona ahí. No es que yo... Que puede pasar que haga un tema que no vaya a usar y lo enseñe y le gusta a fulano y lo quiere grabar él. Bien. Pero en cuestión de componer normalmente siempre pido que el artista esté ahí. O sea, ¿no? Porque no estoy para perderle el tiempo ni para que me roban ideas ni para darle código a nadie. Porque tú quieres trabajar conmigo, saco un día en el estudio, nos sentamos, dime cómo tú te sientes, a quién te quieres dirigir, de qué quieres hablar, cuál es tu target con el tema, qué es lo que tú quieres... O sea, cuál es tu fin. Y yo me encamino y te ayudo a llegar a eso que tú quieres. ¿Te ha pasado eso? Igual también te puedo dirigir y decirte, mira, vámonos por aquí, esto, lo otro, vamos a coger, vamos a hablar de esto, esto. Todo depende del artista y de cómo sea la dinámica. ¿Pero te ha pasado eso de que te han robado códigos a lo mejor? Siempre pasa, muchacho. Eso es la orden del día. Siempre. Yo no envío temas ya, en verdad. ¿Pero con quién te pasó? ¿Con quién me pasó? No te puedo decirlo así directamente con él. Está aquí Gustavo riendo, o sea, no sé si... No se puede decirlo, o sea, pero sí te ha pasado bastante. Claro. A raíz de eso, eh... No, este, te quiero exclusiva. Mira, entonces me estás diciendo que, o sea, tú no compones para cualquiera. ¿Qué tiene que tener un artista para que tú diga, ok, te doy mi letra? No es que yo te diga, te he llamado y te diga, oye, Rafa, mándame un tema. Eso no va a existir. ¿Qué es lo que tiene que tener como un artista para que tú diga, ok, a ti te escriba un tema? Que me corra. Que te corra. Que me guste la música de él. Que conecte con esa persona. Este... O que sea una persona que respete muchísimo y quiera trabajar con él. O sea, como que... No, si me llaman, mira, tengo tanto, quiero que le escriba a estos chamaquitos que... Yo no estoy para perderle el tiempo, tampoco me muero de... ¿Sabes? Yo estoy para mi vuelta. Y si hay algo que le va a sumar y me va a generar y algo que le va a sumar a mi carrera, me voy a tomar, ¿no? Si no... Me voy tranquilo en mi casa viendo televisión. Claro. Lo real. Esta etapa de yo te quiero para ti, de cuadernos... O sea, yo te quiero para mí, perdón, de cuadernos... La etapa esta de los Avengers, como se llaman... ¿Tú crees que fue una de las mejores etapas de tu carrera, quizás? ¿O cómo lo ves tú esa etapa? Ahora yo estoy en la mejor etapa de mi carrera. ¿Tú crees que esta es tu mejor etapa? Claro. ¿Por qué? Porque me estoy disfrutando al 200% de lo que estoy haciendo. Porque estoy viviendo experiencias que me han cambiado la vida. Y mientras estoy viviendo experiencias, estoy haciendo música. ¿No disfrutabas en la otra etapa? No es que no la disfrutaba, porque fue un proceso, pero yo quería llegar aquí. Ese proceso tuvo que pasar para yo llegar aquí. Para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Que me ha costado. Y que ha sido así. Todavía es así. Porque nadie quiere ver cuando te haces cosas diferentes. Cuando tú no quieres seguir al corillo por ansia de fama. Yo creo que, o sea, el que busca fama, yo digo que es falta de ego, exceso de ego. No sé, que necesitan satisfacer el ego. Y la realidad es que yo no estoy para eso. Como que yo estoy para hacer música y marcar un precedente y hacer cosas que marquen en la música. Y por eso me lo tomo con calma. Y aunque a veces uno se desespera, a veces uno se cuestiona mil cosas porque uno come de esto. Claro. Y uno tiene que saber jugar. O puede ir todo el tiempo contra la corriente. Uno tiene que ser libre y saber cómo maniobrar. Pero realmente, como yo quiero vivir la música, es como lo estoy haciendo ahora. ¿Qué diferencia había de la etapa anterior a esta etapa ahora? En la que tú te sientes cómodo, en la que te sientes realizado. Maduré. Mucho aprendizaje. Mucha enseñanza. O sea, ya yo soy un tipo que es difícil que me cojan de pendejo. O sea, ya yo sé distinguir. ¿Por dónde viene cada persona? Claro, quién es quién, por dónde coja cada cual. Ya yo aprendí del juego demasiado. Y yo lo juego. Yo estoy jugando el juego todo el tiempo. Yo sé cómo es el juego y yo lo juego. Pero yo estoy claro. A ver. Y ya sí, yo me siento en una etapa ahora mismo, ¿cómo te digo? Bien, ya bien maduro, ya ready, preparado para lo que venga. Y para hacer las cosas bien y para no fallar. Porque esto es de tropiezo y de levantarse y aprender y seguir uno creciendo. Y seguir esto no es para cinco años, esto es para toda la vida. Por lo menos yo hago música para toda la vida. Para toda la vida, no para cinco años. Y me encargo de trabajar esa carrera bien. O sea, tú no quieres vivir de la pegada, tú quieres vivir de lo que tú ves. Claro, porque se pega, se apaga. Se pega, te pega un año, te pega dos años y te apaga. Y cuando te apaga, si no tienes sustancia, si no tienes contenido, no te vuelves a aprender. Y viviste esos dos años, ahorra, haz tus vueltas. O cinco años, vamos a poner cinco años, haz tus vueltas. Pero el que no tiene sustancia y el que está haciendo cosas por tendencia, se queda ahí con la tendencia. Eso es una nube. Llegó el trape, todo el mundo trapeando. Viene ahora el reggaetón, todo el mundo haciendo reggaetón. Viene ahora el pop, todo el mundo haciendo pop. Viene ahora el afrovis, todo el mundo hace el afrovis. El corrido. Y sigue pasando y pasando. A mí yo siempre he creído que uno debe crear la tendencia, no seguirla. Ok. Entonces, por lo que me dices, la industria es bastante diferente a como se hace fuera. O sea, para el público, es lo que se muestra para el público. Claro, totalmente. Una película, la gente está en una burbuja. Ok. La gente está en una burbuja y se creen que todo son las prendas, y todo son los lujos, y el más talentoso es el más dinero que tenga, o el más prenda que tenga. Que más aparente. O hasta los views, todo se compra, todo. O sea, mañana quiero que me presten 30 cadenas, me las presten y me las engancho, y ahora soy el más cabrón porque tengo 30 cadenas, y la meto más que ustedes. El que brilla, brilla. Sin cadenas ni sin nada. Sin nada. Tú dijiste que te cogieron de, como dicen ustedes en PR, pendejo, varias veces en la etapa anterior. ¿En qué sentido? En mucho sentido. El negocio, cosas que uno no sabe. Que desconoce el negocio. Claro, uno no entra sabiendo todo. Exacto. Y bien, o sea, agradezco que me hayan cogido de pendejo. Porque aprendiste. Porque aprendí, y porque estoy ready, porque sé ya, y sé por dónde caminar, y por dónde quiero caminar. Y en verdad, uno tiene que pasar por todo esto, eso es obligado. El que no pasa por eso, el que se le da así, no sabe bregar cuando están de verdad... Yo digo que lo que viene así, se va así. Claro. También. Yo he estado, papi y trotillo, yo llevo caminando un rato. ¿Tú ya de qué edad? De los diecis... Dieciséis, diecisiete años, yo estoy ahí metiéndole. O sea, yo cantaba, ya yo trabajando, o sea, yo he trabajado en un ballet parking. Y yo veía a la gente pasando con mis canciones en los carros. ¡Wow! Y yo todavía trabajando en el ballet parking. Y tú en el ballet parking todavía. ¿Cómo se siente eso? Este... Me daba esperanza de que iba a salir del ballet parking. Pero, ¿sabes? Tú estabas en el ballet parking y tú veías la gente pasando con tus canciones y no pensabas como que ya... ¡Era vos, soy yo! ¡Era vos, soy yo! ¡Qué duro, qué duro eso! Y después verte en escenarios, en tarimas, en los Grammys, Rubén Blas, y miras para atrás y voy a dejar al Rafa del ballet parking. ¿Cómo se siente? Mira, yo, si algo he tenido claro en la vida, y mi país está ahí de testigo, es que yo siempre he estado claro de lo que yo quería hacer. O sea, yo nunca lo dudé. ¿Y siempre supiste que ibas a hacer? No, yo nunca lo cuestioné. Nunca, ni un segundo. O sea, yo... Si no se me da, me muero pobre, pero esto es lo que yo voy a hacer. Y no hay de otra. Y si no estoy duro ahora, me voy a poner duro. Porque es como todo. Aquí nadie es más duro que nadie. Aquí, todo ser humano tiene la destreza de educarse solo. Tú quieres aprender algo, tú te educas. Obviamente, el ritmo, el H, eso tú tienes que nacer con eso. Lo juro. Pero... Pero hoy en día, ¿cuántos artistas no hay que no mueven un tajo, no escriban una barra? Necesitan que le escriban todo. Necesitan que le pongan un styling. Tienen cuatro, tres, cuatro compositores. No tienen ni flow. Necesitan que le pongan un styling. Hay que buscarle un productor. Hay que poner... Es real. Claro. Tienen a veces cuatro compositores en un tema de dos minutos. Claro. Todo el mundo conoce la carrera de Rafa Pagón como cantante, como compositor también. Pero no sabía que le metías a la actuación. Claro. No sabía que en esa disciplina también estabas duro. Antes de hacer música, hacía teatro. O sea, tú hacías teatro antes. A mí hice teatro. Luego hice cine. Y ya. Y estoy loco por retomarlo. En verdad, es algo que me gusta. O sea, no se me ha presentado otra oportunidad para volver a hacerlo. Porque he estado bien enfocado, obviamente, en la música. Pero es algo que, obviamente, en cualquier momento quiero explotar. Full. 100%. Ok. Tienes pensado como que... ¿Cuál fue el último que hiciste de cine o algo así? ¿Cómo es? ¿Cuál fue el último que hiciste de cine? El último que hice de cine fue una serie con Jessy Terrero que se llamaba Bravas. Eso fue lo último que hice. Eso fue lo último que preparaste por ahí. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿En el teatro o en el cine? Son dos mercados distintos. Sí. Este... Porque el teatro, obviamente, es más grande. Es más exagerado. O sea, como que yo pensaba que era lo mismo. Y yo dije, ah, no. Si yo hago teatro, hacer cine es un miqueo. Al contrario. Cuando tú haces cine, obviamente, el teatro también es más de reacción, de improvisar. De tu saber reaccionar a lo que pasa en el momento. Y el cine es más pequeño, más contenido, son más caras. El teatro es más como ahora que me hiciste lo del café y todo eso. Esa es tradicional. Claro. El teatro. Ve, eso son cosas del teatro. Te aprendiste del teatro. Claro. Claro, que duran los teatros. Que improvisar. Un tabaco que está riéndose. Oye, mira, y te quiero preguntar, tú que vienes de tanto tiempo de género, o sea, estás desde los 16 años metiéndole, ¿cómo tú ves el género cubano? O sea, ¿cómo ustedes los artistas que son de PR, son de otro país, ven desde fuera? Bueno, nosotros lo vemos estando desde aquí, desde dentro, que conocemos los artistas, conocemos las cosas, pero ¿cómo lo ven la gente desde fuera del género cubano? ¿Cómo se proyecta? Pues, hermano, yo siento que se está abriendo, se está abriendo el mercado. Hay muchos artistas de Puerto Rico mirando para allá. O sea, no te digo que en Puerto Rico se escuche reparto, así como quizás se escuche en Miami, o que ha llegado así a las discotecas y todo, pero siento que ya está en ese proceso. Que ya poco a poco va a entrar y creo que cosas como las que estoy haciendo, como las que está haciendo Leni Tavares, que vi que colaboró con Wamp, hicieron temas, y vi que J. Kiles también está haciendo algo de reparto. Creo que ya poco a poco la gente está empezando, y eso va a ayudar también a que se empiece a expandir un ritmo que a todo el mundo le va a gustar, el escaribeño. Lo que siento es que como no habían pasado esas colaboraciones, de allá para acá, de allá para acá, para que eso empezara, tú sabes, a mezclar la audiencia. Y yo creo que ya eso está pasando y poco a poco va a seguir creciendo. Tú tienes varias cosas de reparto preparadas por ahí. Yo sé que tienes un tema que viene con Poppy. Con Poppy. Que ya lo escuché, está buenísimo. Me gustó la cantidad. ¿Te sentiste como subiéndote en una pista de reparto? Ah, claro. Te la disfrutas. Te voy ahí, tirando para sí y todo. No, ya, yo estoy... ¿Yo? Candela. Candela, eh. Oye, eh, ¿tu tema favorito de reparto? ¿Cuál es? Si tienes alguno. Pa' llegar de este nivel tienes que nacer de nuevo. Y el otro que me gusta es el de... ¿Cuál era? Hay uno que es porno... Por nosotros. Por nosotros. Por todos, ¿no? Por todos, ¿no? Por los tres. Por los tres. Pero, ¿cuál es? Tómate un Yael y... Eso. Un Yael y... Y aquí está todo, ¿ok? Aquí está todo, ¿ok? O sea, hay un par de temas de kikiado, kikiado. O sea, tú lees, tú has escuchado bastante. Claro, claro. Viene el recorridito, vea, en ese término. Oye, brother, eh, ¿qué es lo que está preparando Rafa Pajón? ¿Qué es lo, como que lo que tienes ahí preparado? Pues, mano, este... Porque tú soltaste disco, eh... Galería, sí. Galería. Estuvo un disco súper diferente a lo que se está haciendo. Y como tú mezclas también, a mí me encanta eso cuando sale un disco. Mucha gente hace un disco de un género único. Y esto el tiempo... Eso, ¿sabes? Un disco de trap. Y esto el tiempo trap, trap. Pero a mí me gustan los discos en que tú puedes escuchar lo mismo que una salsa, que un merengue, que... Claro. ¿Sabes? Mezclarlo con lo urbano, pero que haya variedad de ritmos. Lo hace un disco dinámico. Y eso me gustó mucho en el disco que sacaste. Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre me ha gustado hacer es no ponerme un sello. De yo hago este tipo de música, yo hago este tipo de música. O sea, yo hago música. Y a mí me gusta también. Este disco yo lo veía más como una carta de presentación de lo que se pueden esperar en mi carrera. Como que abrimos el libro. Aquí está el libro, pan. Estos son todos los capítulos. O sea, la etapa... Ustedes conocieron la etapa de Rafa Pabón de antes, pero esto es lo que viene nuevo. No, porque es que... Es que... Para mí ese disco marca un inicio. O sea, yo he hecho muchas cosas que no las desacredito, que me han ayudado a llegar a donde estoy. Pero Rafa Pabón es eso. Yo sé que mucha gente me dice, no papi, que tú tienes que darle por esta esquina, por esto, por esto, por esto. Que es bien. Que no es que está mal. A mí me gusta también hacerlo. Pero yo me identifico, me gusta más, me lo disfruto más. Hacer... Cuando hago este tipo de proyectos. Hacer proyectos conceptuales. Hacer proyectos que tengan un sentido. Que tengan una dirección. Que tengan algo más detrás, que no sea solo la música. O sea... Y no es que mañana yo te pueda sacar un disco de reggaetón. Pero me gusta hacer algo conceptual. Que tenga todo una... Una sonoridad y un camino hacia donde se quiere ir. Entonces ahora, por ejemplo, ahora estoy trabajando este proyecto de África. Este proyecto donde quiero ir para varias regiones. Quiero... Quiero jugar con el Afrobeat, explorar con el Afrobeat. Y ver de ahí que surge el próximo álbum. Pues no sé si quiero hacer un disco de merengue. O quiero hacer un disco de salsa. O quiero hacer un disco de rap. Un disco de reparto. O de reparto. O sea, no tengo... Yo voy simplemente disfrutándome de esto. Y haciéndolo con amor, que es lo más importante. Yo creo que haciéndolo con la esencia. Haciendo honesto con lo que me gusta. Hacer música que yo quiera poner en mi carro. Hacer música que cuando yo tenga hijo en 20 años... Se la puedes poner. Yo me sienta orgulloso, ¿me entiendes? Hacer música que en 50 años yo me pueda treparlo en un escenario. Y cantar los temas. Y no verme un viejito verde cantándole a una chamaquita. Mueve el culo. Porque me voy a ver raro. Me voy a ver raro. Ahora no, pero después sí se ve raro. ¿Tienes un tema de merengue con Elvis Crespo? Tengo pales. Sí, tienes pales, pero eso está duro. Pero no han salido. Exacto. ¿Cuántos temas tienes con Elvis? Con Elvis tengo... He hecho como tres temas que no han salido. Tres temas que no han salido. Que no han salido. ¿Por qué no han salido? Bueno, porque todo es... La música es así. O sea, yo tengo temas que no han salido con un montón de gente que tú vas a decir, ¿qué? ¿Tú no has salido a eso? ¿Como cuáles? Dime un ejemplo ahí. Un montón. Rimi de tarde que tengo a Yankee, Enrique Iglesias. Wow. Tengo un tema con Born Now Boy y Elvis Crespo que tampoco ha salido. Este... ¿Qué más? Tengo temas con Faye. Tengo temas con Sage que no han salido. Este... Pila. Mucha música. Un montón de música. Trabajaste con Juan Luis, pero yo... Perdón. Con Juan Luis. Ojalá. Sí, sí. Trabajé con Juan Luis. Juan Luis. Es que la pregunta era esa. Trabajaste con Elvis Crespo, pero yo sé que tú eres muy fanático de Juan Luis Guerra. Claro, eso es mi sueño, trabajar con él. ¿Tú crees que cuando escuche a lo mejor los otros merengues que tiene con Elvis a lo mejor diga, coño, este chamaco, déjame llamarlo? Bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿No has tenido la oportunidad todavía de conocerlo? Este... No. No. Ah. Pero eso es un grande, Juan Luis. Estoy loco, estoy loco por trabajar con él. Me gustaría mucho. Si hay una persona que quiero trabajar es con él y con Teo Carlerón. ¿Con Teo? ¿Conoces a Teo? Teo para mí sería cabrón. Sí, lo he conocido varias veces. Este... Tenemos una buena relación. Pero estoy... O sea, es una persona que respeto muchísimo y me inspiró mucho a hacer música. Es una persona que admiro. Obviamente, él también tiene esa conexión con... Con... O sea, él fue también... Este... Para... Se me fue el nombre. Sierra de León. Ah, y Sierra Leona. Este... Con algo de MTV. Creo que fue con... Unos del Wutan Clan. Eh... Talib... No sé... No sé exactamente los nombres, pero... Pero respetó mucho el compromiso social de Teo y... Y lo que dice, la... O sea, el contenido. A mí me parece una figura súper... Súper grande de género urbano en Puerto Rico. Y todavía no conozco a personas que digan que... Que... Y que no se dobla. Exacto. Dicen que el negro es alguien duro. Que puede venir el fulanito que va, que quiere temita, que... No se dobla. El tipo está bien claro y... Y yo siento que ya se aborreció de... De la industria. De la industria. Porque la realidad cualquiera se aborrece. Se le hizo como un... Como que un comeback, pero no... Yo estoy empezando este aborrecio ya de la industria. Pero no, uno crea su juego, en verdad. Y es parte de... Uno tiene que saber jugarla y... Y es parte del negocio. Él hizo como que un regreso, como que un comeback. ¿Cómo tuviste eso? Me gustó. Te gusteo. Te gusteo, eh. Te gusteo, eh. Aunque se quite los... Aunque ya no tenga los moños, pero... No, claro. Volvió para el afro. Volvió para el afro. Volvió para el principio. Volvió para los roots. Mira, ahora me tocaste de nuevo el tema de industria y eso. Paul, tú has colaborado con muchísimos artistas que después se han hecho exitosos. Que han pasado por el lado de Rafa y que han hecho temas que han sido himnos. Claro. Y han pasado por el lado tuyo. Te hablo de... 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 Como dije ahorita Rao. De muchos artistas. Eh... ¿Cómo tú te sientes al saber que tú has sido parte del crecimiento de muchos de esos artistas? Que ha habido de estar con ellos. Este... Los hijos de puta. Son gente durísima. Gente muy talentosa. Y... Y pues... Hemos tenido la bendición de... De hacer cosas grandes. ¿Han sido agradecido contigo? Pues... Algunos sí. Algunos no. O tampoco... Es como dicen aquí en Cuba. El que merece no pide. Tampoco... Claro. Yo tampoco... O sea... A mí no me interesa que hayan agradecido. Que quiera hacer lo que lo sea y el que no, que no lo sea. Exacto. No dependo del agradecimiento para ella hacer música. Ni para hacer lo que yo quiero hacer. Ni necesito un tema de ellos. O de... O sea... Y no te estoy hablando de nadie en específico. Pero... O sea... Yo no hago música para... No... O sea... Mi música no depende de otro artista para... Exacto. Para hacer... Para hacer tu música. O sea... Que aquel está más peor que yo. Y que si... Grabo con él... O sea... Hoy en día la gente graba por número. No por... Yo no estoy en esa vuelta ya. Que tiene más números. Chévere. Yo estoy en mi vuelta. De hacer mis cosas. Y de hacer mi música. Lo que... Lo que me gusta a mí. O sea... No estoy buscando números así. Dica, diestra y siniestra. Exacto. No, y yo lo sé. Y al final... No son cosas... O sea... Son... Es una ayuda mutua. Porque... O sea... Fue para los dos lados. No es di que... Que tú lo... O sea... Se hacen de corazón y ya. O sea... Yo no espero el cambio de nada. O sea... La persona que me va a pagar eso... No va a ser... Yo... Esta es mi filosofía también. La persona que me va a pagar ese favor... A lo mejor no es la persona... A la que le dice el favor. Porque... Dios te bendice de otras maneras. Claro. Entiendo. Mira... Tú eres una persona que... Obviamente... Haces temas... Usando muchos ritmos tradicionales. Que... Haces reggaetón. Pero... Esta tendencia ahora de... De maleanteo. Tema de la calle. ¿Te gusta también? O sea... ¿Te gusta escucharlo? No me gusta escucharlo porque no soy maleante. No mato a nadie. Ya... Lo he gustado. O sea... Se formó... A serio. Se formó un terremoto. O sea... Maleanteo y se formó un piroteo. Sí. A la vez de maleanteo y se formó... Te pusiste nervioso. Pero no. Si te soy honesto. En verdad... Un día que otro quizás... Un día que te levantas de maleanteo. No. No que me levante. Porque en verdad eso es lo que está sonando. El PR. Tú vas para todos lados. Y ya indirectamente uno lo escucha y se lo quiquea. Y están gufiados y todo. Pero que... O sea... Yo no lo hago porque yo no mato a nadie. Ni... Ni... Ni estoy... Tú sabes... Y no es ni que mata a nadie. Ni... Ni estoy en esa onda. Como que no... Nunca me ha llamado la atención el maleanteo. Lo respeto. Respeto el que lo hace. Este... Cuando están sus días de uno escucharlo, uno lo escucha. O sea... Pero no es mi quiqueo. O sea... Yo voy en el carro... No es tu mundo. Tú me vas a escuchar... Poniendo a Juan Luis Guerra, Alejandro San... Que si Luis Miguel... Esa es la droga tuve. O sea... Yo estoy en mi viaje. O sea... Estás bien fuera de eso. Pero es real lo que dicen las letras. Lo que cantan muchas veces. O sea... Nosotros que somos públicos es de este lado. No estamos adentro. O sea... No te puedo decir si es real o no. Porque no vivo con ninguno. No vivo con ninguno. Pero... Pero... Pero supongo que sí. Yo creo que es una expresión también de... De... Del bajo mundo. De una realidad también que quizás yo... Yo si la viviera a lo mejor cantara maleanteo. Pero no es la realidad que me tocó vivir a mí. No, no, no. Hay muchas personas que no tienen mi misma realidad. Hay gente que nace y está rodeada de violencia. Está rodeado de ciertas cosas. Que es lo que ven a diario. Y... Tampoco se puede pretender que canten de cosas que no están viviendo. Y si es una realidad en su entorno. Y si es una realidad en lo que pasa en el barrio. Pues... Que está bien que eso exista. O sea... Está bien que esté esa música también. Porque es cuestión de que... Eso es una expresión. O sea... La música es una expresión. Es arte. Cada cual la hace a su manera. Y cada cual expresa lo que quiere expresar. Y cada cual refleja una realidad. Y mediante ese tipo de música se refleja mucha realidad. Me imagino que hay gente que lo vive. Hay gente que no lo vive. Hay gente que canta fisticiamente. Como cuando hace una... Una película de narcotráfico. Y la gente va y ve la película de narcotráfico. A lo mejor el director del narcotráfico. Pero la hizo a narcotráfico. Pero hizo su historia del narcotráfico. Y la gente consume algo que realmente se consume mucho. En Puerto Rico la música de la calle se consume mucho. O sea, a la gente le gusta. La gente conecta con eso. Y pues eso... Pues se vende. Genera dinero. Genera show. Saca quizás... Esos chamaquitos quizás están cantando algo negativo. Pero a lo mejor ya no están haciendo lo negativo que estaban haciendo. Porque a través de la música se pudieron escapar de esa vida. Encontraron una vida. De ganarse la vida. Que no fuera buscando problemas. Lo veo... ¿Sabes? No es mi gusto en cuestión de que yo no voy en el carro. No me levanto a escuchar. Que así... ¡Ah! Te voy a matar esto. Porque no... O sea, no me... No me lo quiqueo. Así como que normal en mi carro yo. Pero sí lo puedo escuchar y normal. Ahora que me hablas de que... O sea, tú habías visto otra realidad y eso. ¿Cómo fue la infancia de Rafa Pabón? Bueno, yo... Gracias a Dios nunca me faltó nada. Este... Vengo de unos papás que me enseñaron muchos valores. Este... Siempre me apoyaron en la dirección que quisiera escoger. Si queréis ir para la izquierda... O para la izquierda. Me abrían camino para que fuera para la izquierda. Si queréis ir para la derecha, me abrían camino para que fuera por la derecha. Y como que... Que eso me ayudó mucho también. Me dieron muchas libertades que me ayudaron a madurar. Y aprender a uno mismo tener... Saber tomar decisiones y hacer las cosas como uno las tenga que hacer. ¿Es verdad como que de cierta forma, por decirlo así, como que tú te colaste en la escuela de música o algo así? Prácticamente. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo... Yo desde chamaquito siempre me gustó la música. Yo no sabía que yo iba a terminar haciendo la música. Sí. Pero... Desde pequeño mis papás me pusieron a coger clases de percusión. Ok. Y yo coge a clases de percusión, pan. Y una de las metas era entrar a la Escuela Libre de Música. Ya. ¿Qué pasa? Hay dos maneras de entrar a la Escuela Libre de Música. O por audición. O por examen. Pues yo fui... Yo fui para la audición, claro. Y voy para la audición. No soy... Quizás no era el más diestro tocando. Pero... Pero me hace expresar. Y eso es una cosa que abre camino. Y nada, fui para la audición. Yo veía a todo el mundo de que... Haciendo gente... Que si... Tocando batería. Tocando xilófonos. La baila. Tocando timpani. Timbales. Y yo lo que sabía tocarle era conga. Y me sabía como tres ritmos, cuatro ritmos de conga. Que eran los únicos que me sabía. Que es bien básico. Y fui para allá. Hice mis cuatro ritmos. Y le dije a la maestra. Quizás no soy el mejor. ¿Con qué edad fue eso? Eso fue... El séptimo. ¿Cuántos años yo tenía ahí? Estos son once, ¿no? Once, doce. Once, doce. Yo le dije... Mira, profesora. Quizás no soy el mejor. Pero yo te juro que me voy a levantar todas las mañanas a practicar. Porque yo quiero ser el mejor. Y quiero aprender. Y tengo ganas de aprender. Y... Olvídate. Le monté un discurso de experiencia. Este... ¿Cómo se dice? Motivacional. De superación y motivacional. Que ella dijo, olvídate. El chamaquito B. Y ahí estuve. Y entré. Qué duro, bro. ¿Cómo viste esa etapa de la Escuela de Música? H... Me... ¿Cómo te digo? En ese momento absorbí mucho. O sea, toda la música y la musicalidad y tocar con bandas y toda esa vuelta la cogí de ahí. Pero en el momento que estaba ahí, quizás yo no lo aprecié tanto. O sea, lo que leíste a la profesora, no... No, no... Ese era... Ese era... Ese era metiendo talla, metiéndote vida. Ese era metiendo cuentas. Metiendo cuentas. Metiendo cuentas. Metiendo cuentas ahí, para que ya me dejes entrar, pero... Por gusto. Ya tú sabes. Porque no he practicado un carajo. No, porque es que al final... Te cogió... Te cogió el tiempo de la adolescencia. Mira cómo es la vuelta. Al final... Sí. No, estuve en percusión. Me tocó un maestro que nunca iba para la clase. Entonces tenía un montón de tiempo libre. Después me cambié a tocar trompetas. Imagínate, tocando trompetas. Pasaste para el viento. Malísimo también. Y yo dije, mano... Este... Me cambié de escuela. Y mira cómo es la vida. O sea, después... Terminó trabajando con mi... Mi productor, que es Wilson Rivera. Que fue la primera persona con la que... Sí. Con la que empecé a hacer música. Digo... O sea, empecé a hacer música. Tenía un dúo que se llamaba Estudis. Que empezamos a hacer... O sea, tenía un dúo y empezamos a hacer música. Pam, pam. Hicimos dos o tres parties. Después me junto con... Con mi productor, que se llamaba Wilson Rivera. Y él estudiaba en la librería de música. Era como... Cuatro clases más... Mayor que yo. Este... Y con la vida nos juntamos. Empezamos a hacer música. Ahí empezó todo el proyecto. Este... Y monté una banda, que era con todos mis compañeros de clase. Que estaban en la banda. Y tenía mi trombón, saxofón, trompetas, baterías... Wow. Percusión, guitarra, bajo. Aquí no sé si te fijaste, pero aquí los artistas urbanos tocan con bandas. Lo he visto. Y en las discotecas. En las discotecas con bandas. Y ese está cabrón. Eso está durísimo. Está duro. Súper duro. Entonces, tú tocabas con bandas cuando empezaste y todo. Sí. Sigo tocando con bandas. Sigo tocando con bandas, de verdad. O sea, obviamente... No... Voy a aplicar la de aquí. Porque... Pues... O sea... Allá... Me dicen discoteca. Pues yo me programo para una discoteca. Y yo DJ. Y ya. Aquí tú ves que le meten los timbales. Que así el trompetito. El trombo. El... Completo. Los medales y todo ahí. Sí, sí. En discoteca y todo. Ahora que me estás hablando de la escuela de música, la educación en PR, yo los otros días estuve viendo como que noticias y eso de que la educación pública como que que está perdiendo nivel y eso. ¿Cómo se está viendo? O sea... A ver, la educación pública en Puerto Rico es una mierda. Tienen que... Este... Siento que... El gobierno tiene mucho dinero. Sí. Para las escuelas. Pero no está llegando. O sea, entonces tienen mucho presupuesto para las escuelas y las escuelas están cayéndose en canta. O sea... ¿Cómo funciona eso en PR? Ahora que me dice que el gobierno tiene mucho dinero y eso pues... A ver, nosotros por aquí estamos jodidos con nuestra mierda. ¿Cómo funciona esa de...? Papi, corrupción. Ok. Corrupción. O sea... Mucha... Papi, no... Es que en la historia supongo que... Obviamente Cuba tiene su caso especial. Pero... Pero... Papi, tú sabes que la corrupción es el orden del día en la política. Y Puerto Rico pues... Lamentablemente hemos pasado por muchos gobernantes que lo que han hecho es... Seguir robando y robando y robando y cuando viene a ver... Ya es tanto lo que le han hecho que ya lo que queda... No se puede casi ni solucionar por mucho que uno intente. Yo lo que recuerdo la última vez fue como que la hora del gobernador de Ricky. De todo lo que sucedió, tal. Todas las manifestaciones y eso. Después de eso... O sea, ha sucedido lo mismo. Ha sucedido la misma situación. Papi, es que sacan a uno y meten a uno peor. Eso es... Sacan, siguen. Es como... Es que la gente no aprende. A veces... A veces yo digo... Estamos jodidos. Pero en verdad la gente quiere estar jodidos. Porque siguen votando por los mismos cabrones. Siguen apoyando a los mismos huele bichos. Pero... Y es como... Pero no. Pero no. Es que si entramos en política, muchachos, nos quedamos aquí pegados. Nos quedamos aquí pegados. Es que es un tema profundo. Pero... Pero la realidad... Este... Papi, en Puerto Rico hay mucho presupuesto para la escuela. Porque hay dinero. Y... Papi, se los están embolsillando. O sea... Inclusive, cuando yo estudié en la Libre de Música, en una escuela donde salen tantos artistas. O sea... O sea... Artista... De ahí ha salido... Te debo estudiar ahí Yankee, estudiar ahí Andy Montañez, Gilberto de Santa Rosa. O sea... Te estoy hablando de una escuela que es un patrimonio de Puerto Rico. Y papi, esa escuela está cayéndose en canto. Después de tantos grandes que han pasado por ahí. Se está cayendo en canto. Y tú dices, coño... Pero... Esto... Es un trabajo duro que hay que hacer. Y yo creo que la gente tiene que... Que... Bueno, salir para la calle y... Y no quedarse callado. Yo... No, yo me di cuenta... Pero está pasando algo bien bonito en Puerto Rico. Y es que los estudiantes... Esos días, sí. Yo me di cuenta por eso. Por los estudiantes. Que eran los que estaban haciendo los videos. Wow. Que están subiendo todas las condiciones de la escuela. Y, mano, yo creo que si un país... La cosa más importante de cualquier país... Es la educación. Exacto. Porque si tú no tienes un país educado... Tú no vas a tener ni buenos doctores. Tú no vas a tener ni... Ni buenos profesionales. No vas a tenerlos. No vas a tener un país de mediocres. Que al final yo sé que el gobierno... Eso es lo que quiere. No quiere gente educada. Para poder seguir robando, claro. Claro que quieren. Es como una esclavitud moderna. Te enseñan a... Ok, esta es la vuelta. Para que tú seas un empleado. Para que te levantes. Y vivas toda tu vida bajo un... O sea, no te enseñan a ser independiente. No te enseñan a crecer. No te enseñan a tú ser tu propio dueño. O sea, a tú ser tu propio jefe. Y bueno, yo siento que ese es el problema. O sea, que el gobierno tiene la educación en lo último. Y para mí eso es lo primero en cualquier país. Más que la salud. Más que lo que sea. La educación. Después de eso, tírale todo lo demás. Claro. Por lo menos ustedes pueden expresarlo. O sea, pueden ser los trens y pueden decirlo. O sea, yo sé que mucha gente me va a decir por aquí por los comentarios. Estás hablando de los problemas de Puerto Rico, pero no habla de los tuyos. Pero es que ustedes por lo menos pueden decirlo. No, no, no. Yo entiendo y yo sé la situación que... Javi, ¿algún día vas a cantar aquí en Cuba? ¿Tienes pensado hacer algún concierto o algo? Como regalárselo a la gente aquí. No es el sentido regalárselo, sino cobrarles entrada a los tíos. No. Pero regalarle al público cubano como de Rafa Pabón. El día que yo venga a cantar aquí, yo no quiero ni cobrar. O sea, yo quiero regalarle eso a la gente de aquí. Yo creo que mucha gente también critican a las personas que vienen a Cuba. Ah, que tú, que... Y al final uno no puede, ¿cómo te digo? O sea, aquí hay gente. Claro. La gente quiere escucharnos, la gente quiere vernos, la gente quiere... Y, mano, por eso yo no lo pienso dos veces y siempre que pueda voy a estar aquí. Y cuando pueda, el día que tenga, pueda traer a todo mi equipo de trabajo y traer a la banda y hacer un concierto gratuito para todo el mundo, créeme que lo voy a hacer. Qué duro, brother. Porque está en mis planes. Súper duro. Brother, antes de despedir la entrevista, te quería dar las gracias nuevamente por haber venido porca. Esta es tu casa, ya sabes que esta es tu casa, ya sabes que estás por ahí por Cuba. Puedes llegar a cualquier momento, pero te quería darle este babe cortesía de mis babes. Llego, llego. Los patrocinadores. Pa' ti, pa' que te lo disfrutes, pa' que le metas. Qué duracho ya, que se me acabó el medio. Me dijiste, sí, me dijiste que se te había acabado el estudio y ya... Hacerle que huesta. Pruébalo, pruébalo y me dijiste ahí. Claro que sí, cómo no. Sí, me dijiste, te tuve que dar un H1 y entonces ya te traje mis babes pa' que le metas. Vamos allá. Vamos allá. Coño, con un paquetito exótico. Bombón, bombón, bombón. Ya como este, hay que darle vueltas, ¿cuál es la acción? No sé, mira, le jala ahí, directo. Ahora sí. Ahora sí. ¿De qué sabores? ¿Está bueno? Esto es menta. Menta, ¿verdad? Pero fuerte. ¿Está fuerte? ¡A ser, eh! ¡A ser, eh! Pero, de verdad, encantadísimo de tenerte aquí en Chunguito Porca, en el Porca de Cuba. De verdad, muchas gracias. Muchos éxitos en todo lo que tienes planeado y espero verte próximamente, hermano. Gracias, brother. Y yo te digo a nosotros, Rafa Baón. Aplausos. 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 Aplausos.